Muy buenas chicos, soy Fik. Hoy estamos con The Isles y hoy probamos el Ketchal. Bueno, pues aquí estamos con el señor Ketchal. Bueno, sinceramente, voy a repetir muchas veces en el vídeo seguramente, esto es la hostia, esto es espectacular, cosas de esas. Pero es que sinceramente, este bicho te da una experiencia de juego brutal, muy muy buena, muy burra. Así es que nada, lío, wey, dios, bajada. Ah, tío, esto es una locura. Antes de nada, quiero, bueno, voy a ir mirándolo, vaya a ser que me mate. Quiero dar las gracias a YurexikFan95 y a Iron, ¿vale? Porque, bueno, han sido gracias a ellos, a quienes, bueno, pues por quienes sé que hay estos servidores con los Ketchal para jugarlos. Hay varios servidores, no hace falta que diga el nombre porque cuando os metáis en el listado de servidores, ¿vale? Aparece claramente, es decir, aparece Free Ketchal y simplemente en cada uno, pues tenéis que hacer una cosa. En uno tenéis que entrar con un Sitaco, deslogar, logar y ya lo tenéis. Y con el otro me parece que es un Herrera y me parece, no sé si hay dos o tres servidores que lo tienen. Pero, bueno, es muy sencillo. Os quiero dar, así, vamos a dar una vueltilla a lo que es el cielo de The Isles. Y os quiero, bueno, comentar. Mira, ahí hay más. Hola, chicos. Y os quiero ir diciendo, ¿vale? Bueno, pues que no han sido mis experiencias de juego. Sinceramente me pensaba al principio que no se iba a manejar bien, que iba a ser un poco caótico para nada, tío. Se maneja súper bien, es súper sencillo. Pero el aterrizaje, que es lo más... A no ser que hagas mucho el cafre, es, como veis, súper sencillo. Mira qué guapo, tíos. Vale, de modo de ataque es súper guapo, tíos. Como modo de ataque tenéis el principal, que es un ataque frontal, ¿vale? Y después este otro, que es para ataque. Yo los he probado los dos intentando cazar. Y sinceramente el que más utilizo es este. Porque puedes atacar tanto en tierra, ¿vale? Con ese, y a los pequeñinos si no, de hecho, no le das. Y con este es súper complicado. Además que tienes que ir, pues, muy, muy, pero que muy a ras, pero súper a ras. Para que le puedas dar al bicho y la puedes liar parda y darte un guantazo guapa. Así es que no es conveniente, por si las moscas... Está lo que es el dino, está súper bien hecho. O sea que yo creo que lo meterán en breve, no creo que tarden demasiado. De hecho, si... Me voy a mantener un segundo de silencio. ¿Veis el sonido de las alas? Tío es súper guapo. Y de hecho, si subís a una altura considerable, vamos a intentarlo, cambia el sonido. Como veis aquí, suena como el bosque, suenan los grillos, suenan las movidas. Pero si subís más... Vale, ya. Aquí, ¿veis? Silencio absoluto. Ya no se escucha los grillos, solamente se escucha el aire. Es decir, está preparado el juego, tío. Está preparadísimo para poder jugarlo ya con el Ketchal. Lo que pasa es que también entiendo que meter al Ketchal ahora, pues, todo el mundo se lo pillaría y demás. Pero bueno, yo qué sé, tío. Es un dino súper chulo. Atraría a mucha gente a jugar la isla. Y yo creo que sería un puntazo si no tardaran demasiado en meterlo. Además, está muy bien que estén luchando por hacer la nueva isla. Que es lo que están luchando por hacer ahora, que yo creo que te va a quedar que te cagas. Vamos, segurísimo. Pero deberían de meter más dino porque si no, al final, The Isles es un juego de dinosaurios. Entonces, si siempre estás con los mismos, al final... ¡Hala, qué tirón! Mortal, tironazo. Si no, al final, pues, te acabas un poco amargando de jugar siempre los mismos dinos. Vale, voy a intentar localizar... No sé si vengo bien o no. Voy a intentar localizar una zona que hay por aquí de los humanos. Que yo nunca he venido porque siempre la he considerado que estaba muy lejos. ¡Hacho, tío! ¿Por qué me pegas tirones? Míralo. Se queda dame tirones. No te cortes. Porque siempre... No sé, siempre lo he considerado que está muy lejos. Pero está súper guapo porque además es una base que tiene como un charquito. Y, bueno, para un, yo qué sé, para un in extremis... Mirad, ahí está. Está, creo, ¿no? Eso puede ser. Sí, eso va a ser. Los tirones que me pegan es por la creación de mapa, ¿vale? No está muy optimizado, yo creo, para el Ketchal el tema de la creación del mapa. Y, bueno, le cuesta algunas veces si pega algún tirón que otro. Pero, vamos, por norma general, el rendimiento... ¡Ole, que lo iba a categorizar, que he hecho! A ver mejor. ¿Veis? Aquí está el charquino. Está súper guay, tíos. Para el que no lo conozcamos, que supongo que seréis pocos, está en menos 510... Eh... 490... Hostia, cómo suena esto, ¿no? A ver, vale. Y... ¡Despegamos! Vale, vamos a intentar ahora buscar el pantano, que desde arriba se tiene que ver quítica. Aquí empieza ya todo lo que es el pantano. Es súper guapo ver el pantano desde arriba. Ya es chulo recorrerlo por abajo. O sea, que por arriba va a ser la hostia. Mira, bueno, hay creación. A tope. ¡Venga, ahí creamos! Como veis, obviamente, el tema del creado de mapa todavía hay que optimizarlo bastante. Pero por lo demás, tío, este bicho es una locura. Sí que está un poco chetado. ¿Por qué? Bueno, porque si yo suelto... ¡Estoy sin manos! No se cae nunca. O sea, puede estar así toda la vida y no se cae nunca. Tiene 1.000 de estamina. O sea, que eso no se gasta en la puñetera vida. O sea, jamás se van a gastar 1.000 de estamina. Pero esto es súper guapo, tíos. O sea, esto es muy guapo, tíos. ¡Uy! Como me pego un tirón ahora, me hostio. Como me pego un tirón ahora, me hostio. Venga, vamos a intentar hacer un... ¡Vamos arriba! ¡Uy! ¡Lo he hecho el que hostia! ¿Qué ha pasado? Bueno, he vivido. Da igual, he vivido. Uf. Pensaba que ponía ahí extinto. Bueno, chicos. Y yo creo que hasta aquí lo que va a ser el gameplay en directo, digámoslo así, ¿vale? Ahora os voy a dejar con una parte que estuve jugando ayer con Big, ¿vale? Y también con Jurex y Fang, que estuvo por ahí. El chico que os comentaba antes que nos dijo, bueno, pues que estaban estos servidores. Y nada, y os lo traigo más que nada para que veáis... O esa parte con Big para que veáis lo que es la jugabilidad cuando vas en grupo. Es súper chula, tíos. Muy, muy chula. Y también vais a ver lo que no se va a hacer con un quechan, aunque eso os lo dejo en manos de Big, que os lo va a explicar divinamente bien lo que no se va a hacer con un quechan. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado, like favoritos. ¡Adiós! Pues yo soy el más guapo de todo. El más guapo. Pero no te veo. El que más me jovena. Ah, espérate que voy para allá, que es que me he ido... Tienes la charca, tú, vete a la charca. Que no hay nadie. ¿La charca de respawn? Sí. Vale, voy para allá. Madre mía, pero si es que se llega en 5 minutos. No, en menos. Menos de 5 minutos. Qué bárbaro, tío. Mira, mira, qué postal tengo ahora mismo con todo el solado de frente. Que me está quedando cegañudo. ¿Ves que tengo al Jurassic fan este, tío? Mira, mira, me está haciendo una pasada. Sí, no, no, no. Ese está con nosotros en el grupo. Ah, sí. Sí. Vale, vale, vale. Este es el que me ha chivateado que se podía coger el Quetzal. Vale, vale, vale. ¡Hola, Jurassic! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡Qué pasada! ¡Uuuh! Bueno, 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 bueno. Madre mía. Es una locura, tío. ¡Ey! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué guapo, tío! ¡Looping! ¡Qué guapo, tío! ¡No, no, no, no! ¡Sube ahí en plan! ¡No, no, no! ¡No se puede hacer el looping! ¡No, no se puede hacer el looping! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que no chocamos! Voy, voy a tu cola, voy a tu cola, voy a tu cola. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Dipara, dipara! ¡Pium, pium, 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 pium! ¡Hostia, es súper molón, tío! Esto parece que es un avión del War Thunder. ¡Joder, ni War Thunder ni polla, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Uy, no, uy, no! ¡Uy, no, uy, no! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¿Quién este bicho? Bueno, que va para arriba, ¿eh? No, no, está bestial, ¿eh? Venga, vamos para arriba, vamos para arriba. A ver si capaz de llegar a la entre ya. Oye, ¿por qué corro yo más que tú? No sé. Yo estoy ahí dando la full. ¡Venga ahí, grita! ¡Venga ahí! De hecho, esto ya no sube más, ¿no? No sube más, ¿verdad? No sé. Yo creo que no. Yo veo todo, ¿eh? O sea, todo, tío. No, 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 es bestial. Es que no están ni renderizados los árboles. O sea, se ve la tierra. ¡Oh, qué guapo, tío! Impresionante, ¿eh? ¡Qué puta caña, tío! Impresionante. Muy chulo. Chulísimo. Y ya te digo, para cazar con esto... Esto tiene que ser impresionante. ¡Oh, qué guapo la pasada que me ha hecho ahora el Jurassic por delante, tío! ¡Qué chulada, tío! Pero es que cuando pasan lento, tío, al lado de la gente es espectacular. Y además, es que si no aleteas... Es que no hacen nada de ruido, tío. Nada. Están ahí camuflados. Claro, por eso te digo. O sea, tú ves, por ejemplo, a un herbívoro por aquí comiendo... Y es que te puedes poner en su espalda que no se dan cuenta, tío. No, no, no. Y te vas ahí a full. Le metes en el... Vamos, en la pechera y lo revientas. ¡Qué pasada! Oye, ¿y para ver cómo es? ¿Igual que todo? Eh, es verdad, tío. Vamos a verlo, vale. Vamos a verlo, vale. Madre mía. ¿Cómo se ha puesto esto de oscuro? Venga, vamos. Mira cómo anda. Espérate a ver cómo se aterriza. Ay, que no puedo. Ay, que no puedo con mi vida. Ay. Hostia, que bien aterrizado, tío. Ay, que bien aterrizado. Mucho, ¿cómo corre? ¿Viste cómo corre? Qué salado. Ay, es verdad. Mira, para allá que va con muletas. Sí, qué salado. Qué gracioso. Ah, bueno, bebe igual, bebe igual. No te tires. Nah, nah, bebe igual, bebe igual. No, bebe igual no. Bebe como un pollo. Es que es un pollo. Aquí estamos, 40. Está muy bien. Muy bien. Oye, vamos a ver si vemos a alguien por ahí, ¿no? No, lo que vamos a hacer, tío, es... Vamos a hacer un recorrido. O sea, de los tres lagos vamos a la zona pantanosa y de la pantanosa... Vamos a recorrernos el mapa, tío, ahora que podemos. Venga. Vámonos. Oye, podemos hablar por el grupo y todo eso. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Es que está en la... Ah, vale. Espérate, pista de aterrizaje, por favor. Bueno, de despegue, en este caso. Vale. En pista de despegue. Estoy en la zona de despegue. Tres, dos, uno... ¡Como mola! Brutal, tío. Es brutal. Ya te digo, tío. Vete para acá, a los tres lagos. Y de los tres lagos, así más o menos. Además, es que nos va a valer, tío. Para cuando juguemos. Que sabe para dónde tirar, tío. O sea, que va a ser la caña. Sí, bueno, a ver. Más o menos ya nos conocemos el mapa, hombre. Mi móvil. Te lo he echado yo de menos. Te lo he echado yo, tío. Digo, no va a sonar. ¿No, daño? Era raro. Que, hombre, ya más o menos nos conocemos el mapa, ¿no? Pero bueno. Sí, no, pero siempre cuando queremos llegar a la zona pantanosa la liamos parda. Madre mía, cómo te has alejado, ¿eh? Con el turbo. Brutal. Es que tengo el óxido nitroso. Nacho, este bicho va a la hostia. Mira, mira. Ahí abajo hay un bicho. Hay un bicho ahí abajo. ¡Atrácalo! 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 ¡Presión palo! ¡Uy va! ¡Estinto! ¡Qué pasada! ¡No jodas! ¡Estás matado! ¡Qué chulada! ¡Impresionante! ¡Estás matado! Pero, tío, o sea... Te has quedado en el aire. O sea, yo te veo en el aire ahí muerto. Pero adelante. Ahora vuelvo. Antes, cuando he aparecido... Mira, mira, por ejemplo. Aquí hay un mini-R, ¿no? Le voy a intentar atacar. Uy, casi le doy. Uy, estamos practicando el ataque combinado. Uf, espérate que da lagueo, ¿eh? Cuando empiezo a atacar a alguien, da lagueo. ¡Uf! Antes iba bien, ¿eh? No, no, Boja. Me intenta atacar a alguien, da lagueo un poco. Creo que le he dado. Es complicado darle, ¿eh? Uf. Es complicado, claro. Es complicado. Creo que le he dado, creo que le he dado. Creo que le he dado. Ahora. Hostia, es muy complicado, tío. El ataque a él es súper complicado. Ahora le he dado, ahora le he dado. Es muy complicado el ataque a él. Muy, muy complicado, tío. Gracias.